Margarita Margarita Morgarita Margarita 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 Entra Emparador Hora Te ST Hora Porque será porque tú estás a mi lado Margarita me gustas, eres mi pasión Yo estoy con ella que se vuelve a mi cero Margarita me quita, comece y tro Yo estoy con pequeña perreo, bella no Margarita, tu carita me hechiza Tu rellón me hechiza Tu cuerpo me hipnotiza Tu trasero me hechiza Margarita, tu carita me hechiza Tu rellón me hechiza Tu cuerpo me hipnotiza Tu trasero me hechiza Margarita me hechiza, porque mira no aguanto más Margarita es mi gata, que es así que está El que es mi perla, voy a más preciar No me la vayas a robar, no me la vayas a morar En el baile, la rosa es pa' moderna Perreo, pa' moderna, si sacrifico Me hechiza, me hechiza, me hechiza En la cama, decirme que soy no ver Margarita, me hechiza, me hechiza De la liga, mi cargarita es la disco Al ritmo del rap, DJ Rastra Vamos a perrear con la perla Margarita, que es tu papi ¿Quién te excita más? ¿Quién te va a perrear? ¿Quién te pone bella acá? Margarita, que es tu papi ¿Quién te excita más? ¿Quién te va a perrear? ¿Quién te pone bella acá? Mi papi Margarita, tu carita me hechiza Tu pezón me hechiza Tu cuerpo me hechiza Tu pezón me hechiza Margarita, tu carita me hechiza ¿Quién te va a perrear? Tu pezón me hechiza Tu cuerpo me hechiza Tu pezón me hechiza Música